Este es un hospital importante, pero no es tan conocido a veces por la gente, a lo mejor en general, porque es un hospital diferente, no es un hospital de agudos, sino un hospital de rehabilitación, donde nos dedicamos a la rehabilitación de las personas que, por diversas razones, tienen una afección mayormente en su sistema nervioso, porque en su mayor parte se hace neurorehabilitación, y también personas que han sufrido amputaciones, también por diversas causas, que pueden ser diabetes, accidentes, heridas. Así que sí, estamos contentos y celebrando a nuestro modo el cumpleaños, la semana de cumpleaños. Y este hospital tiene, en los distintos servicios, tiene prácticas de las distintas carreras que se forman, digamos, en relación a lo que acá se hace. En este caso tenemos, en este momento, cuatro practicantes de la carrera de licenciatura en terapia ocupacional. Las prácticas duran un cuatrimestre y se van renovando, es decir, es un hospital que hace formación de recursos humanos. También hay prácticas en otros servicios respecto a otras carreras. Y ellas son las que están llevando a cabo una actividad hoy, que es una actividad recreativa, con los que quieren participar, y es algo que se hace como parte de su práctica. En esta práctica, todos los martes, en otras prácticas, otros días de la semana, se hace una actividad de tiempo libre, que consiste en juegos, se va indagando qué es lo que les gusta hacer a ellos, y pueden ser juegos, pueden ser otros tipos de actividades. En este hospital nos encargamos más de trabajar con la afección, lo que afecta más al miembro superior. Y con lo que son las ocupaciones, sobre todo lo que más la persona reciente haber perdido, que es la capacidad de cuidar de sí mismo. Nosotros le llamamos ABD, actividades de la vida diaria, pero pueden ser otras ocupaciones. Es decir, aquellas cosas que se puedan reentrenar para volver a hacerlas de una forma diferente tal vez, o si se puede, como las hacía antes.